¡Celera! En este mundo tirano Lo que tienes es lo que vales No me importa mi fortuna Para rescatar mi madre Ya llevo mi decisión Traigo veneno en la sangre No te preocupes mi reina Yo tengo que dar contigo En la mirada de mi rifle Ya tengo a mil enemigos Policiano desespera No les queda otro camino Muchos millones de dólares Se quedaron esperando Cuatrocientos gavilanes Llevaban un buen encargo A los diez meses después La entregaron en Durango Terminó la pesadilla Ya es tiempo de despertar Porque rescate un tesoro En el mundo es sin igual Las caricias de mi madre Nadie las puede igualar Planes de morir bien la fiesta Y quisiste acorralarme Se te volvió la función Ahora tendrás que bailarme Quisiera tragarte entero Lástima que sea mi sangre Yyyy Yyyy Gracias Gracias.